Añesca, yo estoy pensando, no sé si has visto el último proyecto de Foster El proyecto de Foster, que ya el concurso estaba organizado más o menos, mejor no comentar mucho Pero luego el día que has quedado ahí, un armato este, que lo ha vestido de verde, dice que es ecológico, que está integrado en el entorno Y bueno, una cosa sin pies ni cabeza, que se la ha colado bien colada por debilado Sí, a alguien le había gustado Sí, a alguien le ha jurado, pero bueno, ahí no entramos La cosa que Foster... Claro, que está, no está nada Bueno, yo pienso que está clarísimo que Foster está acabado, como arquitecto no hay por dónde cogerlo Y es así, y pues allí, pues como lo pienso, lo digo, ¿qué te parece? Pues este pequeño teatrío que hemos hecho con Lorenzo, para introducir, empezar este vídeo Es para mostraros cuántas veces medimos una cosa y la trasladamos a todo No es que Foster esté acabado, no es que esté mal toda su trayectoria Es que, bueno, que igual no todos sus proyectos son iguales de buenos Pero este sesgo cognitivo de valorar una parte pequeña como si fuera todo Pues nos pasa mucho a los arquitectos Bueno, a los arquitectos y a cualquiera De hecho, me estoy acordando Que yo todos los días Que voy a recoger a mi hijo pequeño Una especie de guardería pequeñita Hay un señor en la puerta Fumando un puro Yo odio fumar, odio el olor a tabaco Y sobre todo el de los puros Pues ese señor Todos los días lo odio con todas mis fuerzas O sea, yo normalmente soy bastante tranquilo Pues ese rato no Y no es que piense Que mal que está fumando un puro Yo pienso, es un de todo Le digo de todo, ¿no? Claro, luego si lo entiendo un poquito más, con más calma El señor pues es una bellísima persona Que simplemente le gusta fumar puro, ¿no? Y el problema lo tengo yo Pero bueno, esto es lo que sería el primer sesgo cognitivo El primero de los diez que os vamos a contar Porque hoy venimos aquí a hablar, Anieska Hoy hablaremos de sesgos cognitivos en la arquitectura ¿Y quién va a hablar? Anieska Estepien Y Lorenzo Barno Estepien y Barno Desde el 2009 en la red Y grabando vídeos y esperando que os gusten El segundo sesgo cognitivo Sería tener un exceso de información Es decir, en los sesgos cognitivos principalmente Lo que nos pasa es que Pasa algo en la realidad Y nuestras decisiones aparentemente racionales No van bien ¿Y dices por qué? Pues en este caso Cuando hay un exceso de información La gente se aturulla No sabe muy bien Cómo reaccionar Y se queda como esta cosa de parálisis por análisis Pasa mucho, por ejemplo Yo que juego a Jadrez En un momento dado En la media partida Cuando hay muchas posibilidades De repente dices, ¡ay! ¿Y si hago esta? ¿Y si hago la otra? Y dudas mucho Claro, dudas mucho Porque somos jugadores, digamos De nivel medio Los expertos Ni siquiera dudarán ahí De repente ¡pam, pam, pam! Y esto es la información Pero como son tan buenos Y tienen tantos patrones internos De ajedrez Deciden súper rápido Y sin ningún tipo de duda Nosotros Normalmente fracasamos Sin embargo Los arquitectos Aquí tenemos un plus Que nos pide bastante bien ¿No, Agneska? Sí, sí Desde luego Los arquitectos Tenemos una ventaja Y una característica Muy, muy, muy valiosa De saber traducir Una situación muy compleja Un contexto Una cantidad de variables Bueno, muy grande Y traducirlo A una solución Muy sencilla Y eso es Lo que Lo más valioso Que podemos aportar A la sociedad Es decir Que tenemos una virtud Como arquitectos Que la podemos aprovechar Para proyectar O para muchísimas más cosas Pero eso ya Es otro tema El tercero Bueno Pero esto Por eso arquitectos Podemos aportar A muchos más campos Desde esta visión Tan transversal Que somos acostumbrados a hacer Y de hecho Hay algunos que lo hacen Algunos y algunas Pero bueno Por ahí hay un potencial Que podríamos aprovechar Muchísimo más El tercero cognitivo Que no nos va nada bien En general Es tener exceso De conocimiento Ya no información Sino conocimiento Y que nos pasa A los arquitectos Nuevamente Que evidentemente Sabemos muchísima arquitectura Además sabemos arquitectura A un montón de escalas Desde cosas de diseño Hasta cosas de urbanismo Una cosa loquísima Que en el resto De la sociedad Ni se podría imaginar Que cabe tanta cosa Concentrada Dentro de nosotros Pero esto también Tiene un inconveniente ¿No Andesca? Peligro, peligro Si, si Porque si empiezas A hablar Con la gente Que quizás No es arquitecta O arquitecto O no conoce Tan bien El campo de arquitectura De repente Te puedes encontrar Con una pared transparente De falta de comunicación Cuando empiezas Con tu lenguaje complejo De arquitecto O cuando te preguntan Una cosita sencilla Sobre su próxima vivienda Y empiezas a explicarles Cosas de Sí Que no funcionan Y al final Nuestros lenguajes No son los más apropiados Y la distancia Entre los arquitectos Y la sociedad Siempre ha sido muy grande Por suerte Hay iniciativas De eso hablamos bastante Que van acortando Esta distancia Pero por ahí Vemos que pasan cositas El cuarto Efecto De temas De sesgos productivos Sería el que se viene a llamar Daniel Kruger Y viene a ser Algo que pasa mucho En la asignatura De proyectos Efecto Daniel Kruger Tiene su peligro también En la arquitectura Bueno También puede ser Bueno Pero muchas veces Sobre todo en la carrera Nos hace sentirnos Mal Cuando un profesor Nos trata mal Diciendo que no sabemos nada Que En realidad Esto de cuentas Daniel Kruger Es algo que nos ha pasado a todos En la asignatura de proyectos De ver como el profesor Se pone tan por encima Trata tan mal A los alumnos Alumnos que son Bastante brillantes En general Y sin embargo El profesor sigue pensando Que sus alumnos no valen para nada O no valen para nada Respecto de lo que él piensa Que es un buen alumno De arquitectura Y yo tengo el recuerdo De no uno Sino varios profesores Tratar muy mal Y algún hacer llorar A los alumnos Eso no tiene ni pies ni cabeza Creo que por suerte Esto ya Hoy en día No es No es tan así Ojalá Ojalá Pero lo fue Y no estamos hablando de hace Tenemos ya unos años Pero no hace tantos años El quinto efecto Sería el efecto de previsión inversa Bueno, yo creo que muchas personas No solamente los arquitectos Muchísimas personas De hecho está estudiado que casi todos valoramos el tiempo que vamos a emplear en una tarea por debajo de lo que es unos 30% que es un montón Entonces esperamos que no nos va a costar nada y esto lo hago en una mañana y resulta que nos cuesta por ejemplo tres días ¿Qué pasa ahí Lorenzo? Pues también pasa que cuando recordamos el tiempo que hemos estado haciendo algo Pensamos que hemos estado un par de horas y nunca evidentemente hemos estado un par de horas Nuevamente el control que tenemos sobre el tiempo varía entre un 30% para arriba o para abajo En este caso puede ser tanto para arriba como para abajo Pero fallamos seguro Y esto no lo inventamos Y esto no es algo que nos parece que es Hay estudios científicos que lo atestiguan A nosotros personalmente Usar una herramienta como Toggle para medir el tiempo que empleamos en cada cosa En cada tarea Y que salvamos al final Cada proyecto Cuánto tiempo hemos invertido Ha sido crucial Y ya lo hacíamos Desde hace bastante tiempo Y ahora lo hacemos con una manera bastante detallada Al final es buenísimo hacer una radiografía de cómo estás empleando realmente tu tiempo Y no de cómo crees que lo has empleado O cuánto tiempo crees que te va a costar hacer algo Cuanto más racionales y objetivos seamos en este campo Muchísimo mejor Sexto punto El sesgo del punto ciego Ahí podríamos aplicar el dicho de ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el ojo propio Y eso es algo que pasa en general Y también pasa mucho dentro del mundo de la arquitectura y los arquitectos Y tiene que ver mucho con la humildad No somos la profesión más humilde del planeta evidentemente En algunos casos el ego está desbocado Entonces cuanto mayor ego Mayor distorsión de la realidad Así de sentido Cuanto más humildad Y cuanto más conciencia un poquito de cómo son las cosas Pues más vamos a ver lo que realmente también hacemos nosotros mal Y esto se ve en la red Así Y en séptimo lugar tenemos el sesgo del efecto encuadre Cuéntanos a quien escale que va este sesgo Consiste en que en función de la explicación que damos Conseguimos o no conseguimos una cosa Esto se ve muy claramente en nuestra relación con los clientes Efectivamente Por ejemplo Si un fontanero viene a casa Y te cobra 100 euros por haber hecho no sé qué la cisterna Pues bueno El tío al final te lo especifica Te dice las horas que ha estado Te dice los materiales que ha usado Y bueno Me parece muy caro pero lo pago Ya está Sin embargo los arquitectos que cobramos Por un proyecto de una unifamiliar 10.000, 15.000 euros lo que toque Y queremos cobrarlo así como sin más Pues no Parece como que no lo explicamos muy bien En que vamos a invertir todas las horas Que vamos a invertir en ese proyecto No explicamos muy bien la responsabilidad brutal Que asumimos por ese proyecto Que al cliente pues le puede parecer más o menos Pero nosotros sabemos Que aquello seguramente va a ser una locura Y como sea una reforma un poco complicada y demás Entre medianeras Pues ya ni te cuento Solo por la responsabilidad Ya no nos saldría a cuenta el proyecto Pero todo eso No hemos terminado ni de explicarlo bien A un nivel individual Cuando hacemos un proyecto Ni mucho menos como colectivo De transmitir esta serie de ideas A una sociedad Que por supuesto Le vendría muy bien saber esto Para valorarnos más Y saber que nuestro trabajo Es realmente importante ¿No? Sí El octavo sesgo ¿Cuál sería? El sesgo de confirmación Sí Que solemos creer Lo creemos mucho Nos convencen mucho más De lo que ya estamos convencidos O los desconvencen De lo que no estamos convencidos Todo lo que afirma Lo que ya sabemos O en lo que creemos O queremos creer Pues lo añadimos a nuestra carpeta De que sí a esto Y que no a lo otro Y al contrario Es mucho más complicado De hecho Nuevamente la relectura Se ve muchísimo Cuando de repente Pues Foster Por volver a traer a Foster Si Foster De partida te interesa Pobre Foster No Voy a hablar bien Voy a hablar bien No, que si de partida te interesa A Foster mucho Pues precisamente esto de Bilbao Pues a lo mejor Lo ves con mejores ojos Si eres como más neutro Respecto de Foster Pues puedes ver una realidad Más clara En nuestro caso Si Siza Se te haga una cagada Impresionante En el próximo proyecto Que no creo Es imposible Pues nosotros Nosotros Si Siza Y siempre habrá algo chulo A grandes de encuentros Si habrá algo Que veamos positivo Y nunca le vamos a ver Esa pega Que otro dirá Oiga A mi me interesa la arquitectura Bioclimática Y bioconstrucción Justo sé que es Siza Y me interesa mucho su trayectoria Y de repente vea que dice Pero que es esto Si esto no hay por dónde cogerlo Él será mucho más objetivo Que nosotros A la hora de valorar La próxima cagada Imposible De algo de la Siza El noveno sesgo El sesgo De Recompensa Inmediata Muchísimas veces A nivel estratégico En los estudios de arquitectura Nos vamos planteando cosas De hacer Y cosas de no hacer De hecho eso lo vemos Muchísimo En nuestros cursos De productividad Y de identidad digital Gente que sale del curso Super convencida Y decir Pero yo no voy a volver A hacer una tasación En mi vida O yo no voy a volver a hacer Una reforma O algo con los vecinos El tema de los vecinos Nos ha pasado O me dedico solamente A las tasaciones O Solamente A las comunidades de vecinos Pero bueno Normalmente dices que no Una cosa Pensando que estratégicamente Va a ser bueno para el estudio Pero luego llega el lunes Y de repente tienes la llamada Del cliente de toda la vida Que te vuelve a pedir Una reunión con unos vecinos En un portal Para hacer una No sé qué La entrada Y meter un ascensor Y tú dices Pues acabo de decidir Que eso no lo voy a hacer Pero de repente dices Ahí va Pues si son 3.000 euritos Si es que me van a venir muy bien Este mes Esos 3.000 euritos Pues espérate que igual Por uno más No Pues ya Ya le escribo Como que ya hablamos De la reunión Y lógicamente Eso es entrar nuevamente En el oído Si Mucho peligro Mucho peligro Y el último sesgo Es el Es el más habitual De todos Que es el sesgo Del efecto Arrastre Lo vemos muchísimo Por internet Que ya hasta Para ir a cortarte el pelo Entras en una peluquería Y si no tienes 20 o 30 opiniones De que me han cortado el pelo bien Y que estas no son Más a las peluqueras Que los peluqueros Pues ni te planteas ir Si En la arquitectura También nos podemos encontrar Este sesgo Muy claramente En el caso de los clientes Lo vemos Bueno Muy fácil Cuando De repente te viene El cliente Mira que lo he consultado Con la vecina de abajo Y que el primo Que quiere ser arquitecto Pero todavía Está en bachillerato En voluntad Y que bueno Y que uno le dice Que las ventanas Son demasiado grandes Que va a haber Demasiada limpieza De ventanas por ejemplo Y bueno Y con todas Las opiniones De los demás Al final Construye la suya Y pierde Muchas veces Lo valioso De cada proyecto Bueno Ahí estamos Los arquitectos Para reconducirlos Dentro de lo que se puede Pero las opiniones De todos los demás Sí que tienen Mucho peso Mucho peso Mucho peso De hecho En muchísimas Páginas web de arquitectos Nunca aparece La opinión De Qué dicen tus clientes De cómo ha sido tu trabajo En otros sectores Es lo habitual Lo decíamos al principio De este sesgo Sin embargo Cuando encuentras una página web En la cual Por ejemplo Como en el enorme estudio Ves a los clientes Hablando de lo maravilloso Que es El nuevo reforma Que la leche Como el mueble se mueve Y lo contentos Que están esos clientes Y no está diciendo tú Lo maravilloso que es tu proyecto Sino que lo está diciendo otro Y además en un vídeo Que transmite muchísima más confianza Pues eso que hace el enorme estudio Con tremenda facilidad En varios vídeos Pues normalmente los arquitectos No lo hacemos Y no lo hacemos Pues porque no nos lo planteamos Porque en realidad No es tan difícil Y eso Una cosa importantísima Lleva a que otros clientes Vean este vídeo Muchísimo más cercano a ellos No como una arquitectura Que está ahí En un pedestal Y bueno Estos han sido los 10 sesgos cognitivos Que pensamos que Más o menos son importantes Es un resumen Es un resumen Del artículo que tienes abajo En nuestro blog En nuestro blog En nuestro blog Es un artículo igual Bastante largo Que si nos ha interesado este vídeo Os puede gustar el artículo Y nada Como siempre Os animamos a seguir por aquí Dar La mano de arriba Campanita Campanita Y dejarnos algún comentario Si veis que os gustan este tipo de vídeos Si queréis otro tipo de vídeos Si no queréis vernos nunca más por Youtube Porque somos unos pesados Bueno No que os parezca estará bien Un abrazo Besitos Chao 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 Chao